Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta sección que se llama Tips para Mejorar la Salud. Y pues el día de hoy vamos a ver por qué es importante consumir higos, nueces y dátiles para conseguir un organismo sano. Así que comenzamos el video. Recuerden, aunque estos son remedios naturales, consultar a su médico porque no todos los organismos son... Bueno, comenzamos el video. Los higos frescos son muy beneficiosos, siendo uno de los mejores laxantes naturales que existen. Contienen un 80% de agua y son ricos en potasio, calcio y magnesio. Los higos son particularmente nutritivos y beneficiosos para los niños y se deben comer en abundancia. Una adición de higos dátiles nueces a cualquier ensalada de fruta le proporciona un toque sano y sabroso al paladar. Las nueces son una fuente muy importante de proteínas y grasas concentradas. En la dieta vegetariana es costumbre comer de medio a tres cuartos de kilo de nueces a la semana para proporcionar al cuerpo las proteínas necesarias. Las almendras, cuando se mantienen en estado natural, o sea, crudas, son más alcalinas que las nueces, siendo particularmente nutritivas para los huesos y para fortalecer el esmalte de los dientes. El siguiente tipo de nueces en el orden de valor nutritivo es la pecana y luego siguen los piñones, la nuez nogal blanco americano y la nuez de haya y las avellanas. Las nueces que han sido sujetas a un alto calor, o sea, las que están rostizadas o cocidas, pueden ser dañinas al hígado y a la vesícula biliar, ya que se efectúa un cambio químico en las grasas del alimento. Las nueces siempre se deben comer entre comidas o cuando el sistema digestivo se encuentra relativamente desocupado, por la sencilla razón de que es entonces cuando el cuerpo puede asimilar mejor sus elementos nutritivos. Nunca se deben de comer después de una comida pesada porque pierden su gran valor sustancioso. Los dátiles es una de las frutas más ricas en hidratos de carbono. El contenido de agua es bastante bajo, mientras que el hidrato de carbono en forma de azúcar natural es aproximadamente de un 70%, son ricos en potasio y cloro y tienen un gran efecto alcalino en el cuerpo. El dátil es un buen suplemento de los dulces y sería una buena práctica darla de comer a los niños y pues no, tampoco hay que negarse de los adultos, ¿verdad? Los adultos que les gusta mucho el dulce hay que darles de comer muchos dátiles. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sepan la información y pues lo saben a comer y los pueden organizar. Suscríbanse a mi canal y recuerden activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!